Música 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 Y pedirte con devoción que intercedas ante tu Hijo el Pastorcillo Divino, para que nos conceda en esta misa el alimento de vida eterna, que es su sentimiento, su Santísimo Cuerpo. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, y haznos dignos de los dones del Espíritu Santo. En esa disposición de fe, iniciamos la misa. ¡Suscríbete al canal! Y esos viejos votos calzaron sus pies, y las mismas flores adornan su pelo. Una bata blanca con lunares negros, escalofríos corre su pie, va de peregrina por los senderos. ¡Vamos! Y esos viejos votos calzaron sus pies, y las mismas flores adornan su pelo. Una bata blanca con lunares negros, escalofríos corre su pie, va de peregrina por los senderos. Soy el trueno de los cohetes, ¡Suscríbete al canal! 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 Nos ponemos de pie, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso titularlo con el sufrimiento y entregar su vida con expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mal. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Al Salmo pueden responder. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y animarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiadas ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Proclamamos el aleluya con el que recibimos el Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 perdidas de la fiebre de querer romper. Pero la hermandad del Garra y la hermandad de Barcelona, cuando venimos a Rocío, venimos a decirle a la Virgen y a todos vosotros que somos hermanos, que somos uno, que queremos ser uno, que con vosotros hacemos una sola realidad, una sola nación, un solo país, una sola fe. Que nos sentimos con vosotros, barceloneses, dalgarraf, catalanes y españoles. Gracias por hacernos sentir uno más con vosotros. Y no he hecho política, he hecho unión de cristianos que no saben de separación, porque a los pies de María nada nos separa, nada nos divide, nada nos hace diferentes. Que ella nos siga bendiciendo y el pastorcillo divino nos siga ayudando para que pasen las tempestades y descubramos que es más grande lo que somos unidos que lo que nos desune. Que María nos ayude y el Señor nos acompañe. Y porque nos sabemos unidos, pueblo de Dios, familia en torno a María, proclamamos ahora esa fe que nos hace uno y nos hace comunión. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Las peticiones, las preces. Y bajo la atenta mirada de Nuestra Señora, y confiando en la fuerza del Espíritu y la presencia de Cristo el Señor, pedimos e intercedemos por las necesidades que llevamos en el corazón y que se nos van a compartir. Por la Iglesia, por los que la odian y persiguen, para que anuncie sin cesar que el amor es más fuerte que el odio y testimonie la misericordia que ella experimenta de Dios, Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que se afinacen sentimientos de mutuo acercamiento, aceptación y sincera colaboración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidos, los privados de libertad, los enfermos, moribundos, tristes, abatidos, por todos los que padecen algún mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que el amor crezca sin cesar y cada vez más desterremos de nuestras vidas la enemistad, las rencillas, al rencor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Andalucía y Cataluña, por todas las comunidades del territorio español, para que vivamos en unidad y armonía, por la riqueza y la pluralidad de España. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la amandad matriz, Nuestra Señora del Rocío del Monte, por todas las hermandades y asociaciones, para que el Espíritu Santo les colme de sabiduría y fortaleza, para no apartarnos del camino de la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Por las hermandades, Nuestra Señora del Rocío de Barcelona y del Garraf, por todos sus hermanos y hermanas que hoy no han podido venir, por los que están presentes, por los presidentes y sus juntas de gobierno, para que tomen las decisiones correctas, que hagan crecer en la ciudad de Barcelona, la fe y el amor a Nuestra Madre Virgen del Rocío y a su Hijo, el Pastorcito Divino. Roguemos al Señor. Roguemos. Se lo he comentado al rector del santuario y me ha dicho, haz una petición por él. Traemos a los pies de María a Oriol, niño de 14 años, con un cáncer que le han dado dos semanas de vida. Por él, por la familia, por el inmenso sufrimiento que están viviendo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Atiende nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de María. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por el sacramento que celebramos. Gracias. Dios Padre Todopoderoso por Jesucristo Señorante Señor nuestro. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Amén. Bendición. ¿Qué primer 제가? Cristo Cristo Padre Todopoderoso. Señor Padre Todopoderoso. Mateo Dios Padre Todopoderoso. Amazonas H itspan minutes with me every two saints. Dile v aren't ustedes. Dios Padre Todopoderoso. Or we're Rogers Th Delnehmen with you. Dice Hands. El Padre Todopoderoso Sean and Yính tohe every線 au state of heaven. Señor Padre Poder,os, justos. Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiendonos siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que, impulso de su amor confiado, no abandonemos la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamándolo tres veces santo sin cesar. ¡Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su abocación del rocío, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, hacemos nuestra la oración que Cristo Jesús nos enseñó, esa oración que Él llama Padre Nuestro para que también nosotros podamos decirlo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. No es bendita el Señor. No es bendita el Señor. No es bendita el Señor. Tu alma y paz, que vivimos en tu amor, y que amas a los hijos. ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entre en su casa, pero una palabra no lleva a esta palabra. Para la distribución de la Sagrada Comunión estaremos tres ministros aquí a los pies del presbiterio y otro estará en la nave de la derecha. Abran hueco para que todos puedan acceder con tranquilidad y volver a su respectivo sitio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No olvidemos que estamos dentro de un templo, dentro de un lugar sagrado, celebrando la Eucaristía y en el momento de acción de gracias. Vamos a tener un poquito de educación y saber comportarnos y estar como debemos estar. Gracias. 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 Alegramos de compartir esta Eucaristía con vosotros, de sentirnos uno más dentro de esa gran hermandad que formamos los hijos de Dios y tenemos a María del Rocío por Madre, que el Pastorcito Divino nos guíe hacia la esperanza que Él nos ha prometido. Bienvenidos. Gracias. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo, Señor nuestro, el Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por la acogida, gracias al Rector del Santuario, gracias a la Hermandad Matriz, gracias a las hermandades que nos acompañáis en nombre de la Hermandad de Barcelona y en nombre de la Hermandad de Cuarca del Garrafo. Gracias a todos y sobre todo gracias por hacernos sentir la unidad, la cercanía y saber que somos de vosotros y vosotros sois nuestros y todos somos de María. Esa es la gran grandeza de un rociero, que todos somos de María por encima de todo. Gracias y si Dios quiere volveremos en la Romería, allá por Pentecostés, otra vez a la Casa de María, de la que tenemos añoranza todos los días, a mil kilómetros de distancia. Pero vosotros nos dais la oportunidad de poder venir, de poder estar, y eso es un consuelo. Que ella bendiga. Después de el Podéis ir en paz, os invitaré a que le cantemos la salve, a ella, la madre. Podéis ir en paz. En la calle del río Santa María, En tu vientre del río, que Dios te envía. Dios te salve, rocío, luz albaora. Dios te salve, rocío. Reina y pastora, reina y pastora Salve, niño al monteño, sol marimeño Salve, salve, bien estrella y mía Dando a la música, salve Pámpano de nuestra vida Espida de nuestro pan Pastora nuestro redil Roma que traen la paz Paloma que traen la paz Los romeros te cantan coplas de amores Y yo pongo tus plantas Dios te salve, Dios te salve, Rocío Yo soy marimeño, salve Salve, salve, bien estrella y mía Dando a Lucía, salve Pámpano de nuestra vida Espida de nuestro pan Pastora nuestro redil Paloma que traen la paz Paloma que traen la paz Paloma que traen la paz Que pida de nuestro pan Pastora nuestro redil Paloma que traen la paz Paloma que traen la paz Paloma que traen la paz Salve, guía, monteño, sol marimeño Salve, salve, bien estrella y mía Salve, panerstattern Pámpano de nuestra vida Espida de nuestro pan Paloma que traen la paz Paloma que traen la paz Paloma que traen la paz ¡Viva! ¡Viva!